¡SUSTO! ¡Vaya pujanza de este ejemplar! Vea usted prácticamente donde clavó las manos. Bueno, ahí empezó a hacer su jugada. Desacomoda al jinete momentáneamente. Logra enderezarse y le sigue peleando. Así es, pero sin embargo el jinete sigue del lado. No, de nada sirve lo que esté peleando. Prácticamente esto ya es una tumba, Sadie, porque el jinete no tiene oportunidad de enderezarse. Ya lo logran enderezar, pero pues es prácticamente una queda. Sigue colgado, sigue colgado y pues ya nada tiene que hacer. Fíjate, Lucas, que un jinete que apreciamos está algo pasadito de peso, entonces difícilmente a las vueltas se iba a poder enderezar en los lomos de este toro, ya que lo traía de lado. Sí, lo traía colgado. Por más que hacer el intento de enderezarse, de volverse a poner, de guardar la vertical, fue imposible por lo que tú ya comentas, el peso. Toda una institución se abre el cajón. Vemos allí a este ejemplar que está reparando con reparos largos. Un toro que empieza a las vueltas a medio centro del ruedo. Allí está haciendo su jugado el jinete, buscándole la vertical, mandándolo hacia atrás. Allí se está yendo, trae una escuela prácticamente al aire. No jaló, se fuese el jinete. Así es, lo mandó a morder el polvo. Le peló lo más que pudo este jinete, pero sin embargo pudo más la cojanza de este animal, hasta que lo mandó a morder el polvo. Va y ya jugada nos acaba de brindar este toro divino de rancho, los laureles. Cuenta buscando a este rebosito, este niño de la sierra. Esperando que le dé nada, dice puerta. Allí está el rebosito de los Gaviña. Allí está el niño de la sierra castigándolos, conservando la vertical. En un toro que le está martillando hacia adelante, un niño de la sierra que baja la escuela y hace girar nuevamente a este rebosito del rancho los laureles de los hermanos Gaviña. Nos vamos con el lazo cabecero que le acredita en la queda a este anillo de la sierra del equipo de jinete San Miguel.